Nunca dormí tan poco, tal vez viva demasiado No reconozco el punto justo donde hay que frenar Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida hay que aceptar De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Debo haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Es el momento que todo comienza de vuelta Mi corazón está letra y el piso también Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver En cada cumpleaños pedimos nuestros deseos Lo que nadie te dice es que esto no llega en solos Hay que salir a buscarlos Como hizo aquel grupo de trabajadores Que juntos en un día como hoy se unieron detrás de un deseo Formar un club Y formaron el club más grande de todos Ese deseo inspiró a otros a ser mejores Convirtiéndose en una verdadera máquina Nunca pararon hasta conseguir Y cuando el deseo se hace esperar por mucho tiempo Después de nunca bajar los brazos La conquista se transforma en el lleno Hay deseos de mil colores De hazañas y de popellas Que buscamos repetir en la memoria De príncipes y héroes Y de chicos que se vuelven gigantes Pero también hay momentos que jamás deseamos Momentos de meterse en el bar Para salir más fuerte Más fuerte que nunca Y aunque digan que si lo contás en voz alta no se cumplen Algunos deseos hay que gritarlos Porque cuando crees Lográs lo que ni siquiera te habías animado a sonar Felices 119 años A mi querido River Play Gracias Hola que tal como están Buenas noches Bienvenidos Esto es River Amor y Sentimiento Vamos a estar hasta las 9 de la noche Por Demos Radio Visual Como todos los lunes Y hoy un lunes particular Obviamente Porque hace 119 años Dos clubes se juntaron La Rosales y Santa Rosa Y formaron A nuestro querido y amado River Play Que hizo que 119 años Después nosotros estemos acá Entre un montón de otras cosas Que es mucho más importante Por supuesto Que pasaron en el medio Y tenemos un programa a puro festejo Así que voy a arrancar con todo A saludar a mis compañeros que están ahí Porque no tenemos tiempo que perder Marta como estas Buenas noches Como estas Pablo Andrés Buenas noches Feliz cumple Para todos nosotros Somos parte Somos socios del club Así que También estamos en la vida institucional Por mi parte La verdad es un orgullo Ser parte del club Hace tantos años Formar parte del departamento de prensa Después en relaciones públicas Soy fotógrafa del club Hice dos millones de actividades Estudié fotografía en el club Así que bueno Toda mi vida está en el monumental La verdad Así que bueno Muy feliz de pasar este cumpleaños Con ustedes Buenas noches Feliz cumpleaños para ambos ¿Cómo lo pasaron? Buenas noches Buenas noches Pablo Bien, bien Tranquil Tranquil Así es Tranquilos Este Y esperando que llegue Este Este Esta hora Para Para meternos de lleno En lo que es el programa Lo hemos dicho Lo hemos dicho el lunes pasado Cuando hablamos con la subcomisión del hincha Que Que Era Sus dirigentes Sus jugadores De todas las disciplinas Sus cuerpos técnicos Su cancha Sus colores Sus títulos Su historia Y es su gente también ¿No? Este Así que Por eso Para este cumpleaños Para este Cumpleaños número 119 Tomamos la decisión Con Con Marta y con Andrés Por supuesto De Festejarlo justamente Con Los hinchas Que Somos Los que Lo que De alguna manera También Formamos A Riverplay Así que Decidimos Como lo hicimos Ya en otros programas Pero hoy mucho más intensamente Directamente atravesar El globo terráqueo Directamente Queremos Este Atravesar De punta a punta El planeta Y hablar con hinchas de River De todo el mundo Y como es una costumbre Sí Perdón que te interrumpa Y el rol social ¿No? Que también ocupa El club Y toda su gente ¿No? Creo que esa es la intención De De este programa también Mostrar un poco Todas las Las campañas solidarias Que se organizaron No solo en Argentina Sino En todo el mundo Y es Que atravesó Los Todos los continentes Esa es la idea Del programa Exactamente Así que Vamos a arrancar Y arrancamos fuerte Vamos a Al continente Europeo ¿Sí? Este Vamos a ir para Una filial Con la que ya hablamos Pero No hablamos Con Con la persona Que vamos a hablar hoy Así que vamos a A escuchar Otras historias Vamos a A ver Que tienen para contarnos Como pasaron Este Este año Como arrancaron Ya lo vemos en pantalla Estamos hablando Con la filial De Málaga En España Por supuesto Con Gustavo Musaccio Integrante De esta filial Me dijeron Por cucaracha Que es el parrillero Así que tendrá mucho Para contar Gustavo Buenas noches Pablo Marta Y Andrés Te saludamos ¿Cómo estás? Feliz cumple Para vos también Buenas noches Chicos Feliz cumpleaños Para todos los hinchas de River ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias ¿Cómo estás vos? ¿Bien? De verlo Escucharlo Bueno Muchas gracias ¿Cómo? Te pregunto Primero ¿Cómo fue? Que va a ser un poco El denominador común Del programa ¿Cómo fue este 25 De mayo? Diferente Por bueno La pandemia Obviamente Pero allá en Málaga ¿Cómo lo vivieron? Sonos diferentes Como otros años Me hubiera gustado Haber hecho una fiesta Un asado Por supuesto Como solemos hacerlo acá Pero bueno No se pudo hacer Cada uno de sus casas Ya estamos empezando A trabajar poquito a poco Pero bueno Poniendo uno La camiseta Y charlando Por Facebook Por Whatsapp Con todos los hinchas de River Que tenemos acá Que somos muchos Y así es como Lo fuimos pasando Lamentablemente No podemos hacer Una gran fiesta La haremos Cuando pase todo esto Gustavo Te consulto Por la campaña Solidaria Que estuvieron realizando Ahora vamos a ver Algunas imágenes Contanos un poquitito Cómo surgió Y lo que estuvieron realizando Bueno Bueno, sí Hemos estado Ayudando a familias Con bajos recursos Familias que no tenían Los papeles en regla Entonces no No podían tener Una ayuda del gobierno Ni No tenían Otros recursos Y llegó un momento Que ya no tenían No le alcanzaban Ni para comer Los poquitos Dinero que podían tener De ahorro Ya se le fue Tantos días Que tuvimos En cuarentena Y entonces Lo que hicimos nosotros Nos hemos enterado De esta familia Hicimos Ahí están las imágenes De Cuando estuvimos Haciendo la compra Hicimos Fue poner un poco Cada uno Gente De la filial Todos los socios Gente Hasta gente De afuera Que no es De la filial También ha puesto Dinero Y lo que hemos hecho Una compra Y cada 15 días Pues le Vamos abasteciendo A esa gente Con Con mercadería Para que puedan Seguir adelante Porque hay Chicos solos Pero hay familias Con niños También Así fue Como surgió Esto Gustavo Y hace poquitos días Cumplieron 7 años De la inauguración De la filial De la creación De la filial Te quería consultar Cómo fue la evolución De la filial Desde la creación Hasta el día de hoy Bueno Esto ha surgido De De juntarse En un bar A mirar los partidos Y cada vez Ser más Bueno Mira que nos juntamos En tal bar Para ver un partido Para ver otro Y así como Llega un momento Que se hace tan grande Esto Porque somos tantos Que se decidió Hacer Forma la filial Eso fue En el 2013 Cuando se inició Ahora tenemos Más de 120 Socios Activos Y bueno Después tenemos Gente de paso Que va Esporádicamente Vayendo a la filial Que no va siempre Incluso en las finales Cuando hay una final Viene gente de afuera Gente de Almería De Sevilla De otras provincias También vienen A visitar Ya tenemos Nuestro local Propio Y bueno Ahí lo tenemos Adornado Como El monumental De Málaga Como el que Muy bueno Muy bueno Y te pregunto Gustavo Estamos viendo fotos No solamente Estuvimos viendo Recién fotos No solamente De la movida solidaria Que estabas comentando Sino Hemos visto De una parrilla Importante Hemos visto Un resultado Muy interesante Este año Lamentablemente No se pudo hacer Pero sos el encargado Y te quiero preguntar ¿Cómo Sos el parriller oficial De la filial? Bueno No soy yo solo El que es el parrillero Tengo a Rafa También que me ayuda Y a Martín Tengo que nombrarlo Porque si no Me van a matar Cuando estemos A la parrilla Pero bueno Yo soy Siempre Un saludo a Martín Un saludo a Martín Que fue papá Hace poquito Papá Así que Felicitaciones también Al presidente Que es abuelo Sí Al presidente abuelo Ha salido una Tenemos una nueva gallinita En la familia En esta gran familia Y esos asados Cuando Obviamente Hablando De momentos En los que se puede hacer ¿Son multitudinarios? ¿Se organizaban Esporádicamente? ¿O tenían un día No sé Al mes O un día a la semana Donde hacían asado? Bueno Normalmente Cuando Diver jugaba Un domingo Siempre se hacía un asado Muchas veces Lo hacíamos a mediodía El asado Como acá El cambio de horario Los partidos Son tarde Pero bueno A la noche Lo que hacíamos Hacíamos de más Y después Hacíamos choripán Para Para los que venían A ver el partido A lo mejor No venían al asado Y a veces Éramos 40, 50 personas Pero muchas veces Éramos más de 100 personas La mayoría de veces El asado El asado Tiene mucho éxito ¿Cómo es el asado Para 100 personas? Perdón A mis compañeros Pero ¿Cómo calculas Un asado Para 100 personas? ¿Cómo ¿Cómo calculas? Es todo Un arte Me imagino Sí Es todo Un desafío Pero Casi siempre Hacemos de más No hay problema Calculamos Un kilo Por persona Hay algunos Que comen Más de un kilo Hay algunos Guarditos Que comen Más de un kilo Gustavo Dale Paso Perdón Perdón Una consulta Sé que fueron A la filial Algunos ex jugadores De River Como Lanzini Como el Chori Domínguez ¿Cómo fue Tenerlos Compartir Un momento No sé si fueron A ver un partido ¿Cómo fue? Sí Le hemos hecho Un asado También Han comido Un asado No A ver un partido No han venido Han venido Un día Y le hemos hecho Un recibimiento Le hemos hecho Con Juegos artificiales Con bombos Como se merecen Y le hemos hecho Un asado Y la verdad Que fue Muy emotivo Todo eso Muy Muy emotivo Gustavo ¿Y cómo fue Lo del número De lotería Que compraron Después de la Final de Madrid? ¿Podrás contar La anécdota? Bueno Ese número Lo teníamos Que conseguir Sí o sí Y uno de los muchachos De la filial Lo rastreó Por España Hasta que pudimos Conseguir los números Bueno No hemos tenido La fuerte De haber ganado Nada Con ese número Obviamente Contá Qué número Por favor Es muy importante Contá Qué número Compraron Cómo Cómo fue Bueno El número Que hemos comprado El 9-12-18 Por supuesto Y no podía ser De otra manera No podía ser De otra manera No tengo tanta alegría Esa fecha Que es la verdad Que tenemos que conseguir Y lo vamos a seguir Comprando Ese número Es que Es que No ganaron nada Con ese número Porque ya se ganó Todo Ya está La gloria eterna Ya fue Claro Pero Es la gloria eterna Bueno Bueno La verdad que Gustavo Yo te agradezco Tu tiempo Lo que nos has contado Pero Bueno Vamos a darle Continuar al programa Porque vamos a hablar Con filiales De todo el mundo Han sido Los elegidos De Europa Así que Vamos a seguir Recorriendo El globo terráqueo Junto a otros Hinchas de River Y bueno Te agradezco Y hablaremos En otra oportunidad Y si algún día Post pandemia Tenemos la suerte De ir a Málaga Me imagino Que tenemos Un asado asegurado Por supuesto Te agradezco mucho Gracias Gustavo Gracias Gustavo Un beso a todos Feliz cumpleaños Adiós chicos Chau 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 Ahí pasó entonces Gustavo Musaccio Integrante Y ni más ni menos Que parricero De La filial de Málaga Con quien habíamos hablado Se acuerdan En los primeros programas Y Y bueno Había sido por otro contexto Y dijimos Vamos a hablar otro día Por alguna situación Más alegre Y así fue Pero bueno Acá esto no termina ¿No es cierto? No termina Seguimos a full Vamos a A irnos ahora A Estados Unidos En un ratito Vamos a hablar Con Con la filial También Que ya hablamos Es una de las principales De River En el mundo Es la filial De Miami Así que vamos a estar Hablando con Federico De la ley Que es el vicepresidente De la filial En un ratito Vamos a estar en contacto Con él Porque también Realizaron acciones Solidarias Con los La gente La gente que se encuentra Varada En Miami Así que bueno Estuvieron ahí Dándole soporte Y apoyo Vamos a esperar Ahora que Fede nos cuente Cómo fue la movida Si siguen Realizando Esta campaña Solidaria Si siguen saliendo O no O si ya la gente Argentinos Que ya se pudieron Retornar Con estos Vuelos De retorno Que estaban Realizando Aerolíneas Un lugar muy complicado Por el coronavirus Recordemos Que fue Es uno de los países Con más fallecidos ¿No? En Estados Unidos Y sobre todo Miami Una de las zonas Más afectadas Sí, ahora Vamos a esperar A que Fede Nos diga Cómo Cómo está La situación Allá Porque una cosa Era cuando Habíamos hablado Con él Hace un tiempo Hace unas semanas Y ahora es otro Panorama La verdad Más Sí, mientras Podríamos Recordar Lo del sorteo ¿No? Que tenemos Exactamente De las gorritas Hoy vamos a realizar El sorteo De las dos Gorritas Que nos cede Rivershop.ar Así que Vamos a estar Realizándolo A través De un vivo En nuestra Cuenta De Instagram Así que Termina el programa Y hacemos El sorteo Por ahí Así que Estén atentos Estén atentos Exactamente Y están avisados Tienen Los últimos Minutos Para participar Hasta las 9 de la noche Y después de eso Se viene el vivo En Instagram Directamente Donde anunciaremos Al ganador Quédense prendidos Mientras Seguimos esperando La comunicación Con Federico Para que nos comente Todo Y seguimos Con la temática Por si alguno Se prende ahora De atravesar El globo terráqueo El mundo De la mano De los hinchas De River Porque estamos Hablando con filiales De todo el mundo Arrancamos recién Con Málaga Estuvimos por Europa Y ahora nos vamos Para Estados Unidos Puntualmente Para Miami Para hablar Entonces Con quien Ya tuvimos La suerte De conversar Hace algún tiempo Y quedamos También En volver A comunicarnos Es Federico De La Ney Estamos esperando A ver si Tenemos la comunicación Vamos ahora Para América del Norte Después vamos a estar Tocando Un país De América del Sur Asia Así que Un programa Sí Asia Un programa Muy importante Sí, sí, sí Una producción Nos costó Pero lo conseguimos ¿No? Este Exactamente Y después también Una de Argentina No nos olvidemos Y después una de Argentina Vamos a estar En América del Sur En Argentina Por supuesto Este Vamos a estar Dando vueltas Por todo el mundo Como lo veníamos diciendo Y como no podía ser De otra manera Este Hasta ahora No nos estamos Podiendo Comunicar Con Federico Este En Miami Bueno Recordamos entonces Este Lo del Sorteo Mientras esperamos Porque lo tenemos En pantalla Y por eso Lo vuelvo a mencionar La gente De River Shop Nos cedió Dos gorras Y hace Algunas semanas Que estamos Anticipando Que se va a hacer El sorteo Para el día Del cumpleaños Y hoy 25 de mayo Aniversario Número 119 Se va a estar Haciendo ese sorteo Pero por Instagram Lo vamos a hacer En un vivo De Instagram Todos los que Participaron Por esa red social Van a Bueno Todos menos Andrés ¿No? Que lo vimos Sí ¿Por qué no? ¿No se podía? No, no No, no También participé En el sorteo De En la rifa solidaria De Martínez Cuarta Pero bueno No tuve la posibilidad De ganar ninguno De los premios Ahí si tenía suerte Está bien Pero acá no Acá no Acá no iba a poder Estaba atento Al vivo del chino Y no tuve La suerte De poder ganar nada Y también Sortió bastantes cosas Y dicho sea de paso Lo más importante La rifa solidaria De Martínez Cuarta Pudieron recaudar Más de un millón De pesos Una rifa Muy importante Muy bien Dos gorras No son un millón De pesos Pero bueno Son nuestras gorras Tampoco vamos a No, no Pero es muy Es muy destacable Lo de los jugadores Lo que venimos Repitiendo en los últimos programas ¿No? Todas las Las acciones solidarias No solo de los hinchas De la subcomisión Del hincha De las filiales Sino también De los jugadores De River Ajá Bueno Viste Considerando que No estamos Pudiendo comunicarnos Ahora con Federico Siempre Cuando uno Depende De las conexiones De internet Puede fallar Decía Tuzán Hay que ver Si él está Del otro lado Si no se le apagó La computadora Si no se le cortó La luz Si no se le cortó Internet Si no No sé ¿Qué habrá pasado? No sé si les parece ¿Está? Ah, perfecto No, no, no Vamos a leer Lo que yo decía Si les parece bien Es podemos ir a escuchar La canción Y la atando ahora Y después ya le damos La continuidad Con todo lo que falta Dale, perfecto ¿Les parece bien eso? Vamos a escuchar El himno de River ¿Les parece? Dale Entonces En nuestro aniversario Escuchamos el himno Y después Le damos la continuidad A lo que queda De River Amor y Centro El himno de River Amor y Centro El himno de River Amor y Centro El alma en la humilde canción Renovando con cariño La ingenua emoción Y con lazos triunfadores Tratemos de unir El glorioso pasado Y el brillante porvenir Disgracia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!